¿Eh? Guardando partida La partida se ha corrompido Lo lamentamos, tendrá que volver a empezar Ah, ahí está Vale, venga, sal marito ¡Wii! ¡Confetti! ¡Yuhuu! Vale, venga pues Pues nada A buscar que hay por aquí Mira, más confetti ¡Y más confetti! Sí, no, ya en serio, vámonos ¡Confetti! Vale Ahm ¿Necesitas Olivia para utilizar los... Hace un momento no la tenía ¿Dónde estás Olivia? ¡Olivia! ¡Olivia! ¡No voy a ir de pétalo en pétalo Buscándote niña! O sales o te doy un martillazo Vale A ver No, pues parece que aquí no está ¿Por qué esta es la única flor a la que no le he pegado? Ok, pensé que tenía algo especial Olivia ¡Coño! Que me quiero ir de aventuras Ah, por acá hay un camino ¡Cuidado! Ya que no puedes flotar como yo Deberías fijarte en donde pisas Vale Olivia la puerja ¿Ves ese agujero en el suelo? No creo que te vaya a gustar verlo desde adentro Tengo un par de... Tiene que haber algún modo de arreglarlo, ¿no? ¡Ajá! Se me ocurrió una idea ¡Mira! Bolsa de confeti vacía Oh Tenía que llenarla con el confeti Que iba tirando los árboles Olivia, ¿cómo te digo que ya lo tiré todo del árbol? ¿Te fijaste en esos coloridos trozos de papel Que cayeron del árbol? Era confeti Por aquí todo está hecho de papel Así que cada trocito de confeti Es también un trocito de nuestro mundo Yo estoy hecho de mundo, ¿entonces? O el mundo está hecho de mí Por eso creo que si vamos juntando suficiente en la bolsa Y lo echas en el agujero Podrás solucionar el problema Oh, vale Hay que rellenarlo poco a poco ¡Yay! Misión secundaria Juntar confeti ¿Ves eso que parpadeó de manera insistente? Bueno, pues eso te indica cuánto confeti tienes en la bolsa Yo diría que por aquí puedes usar un martillo Para conseguir confeti en los árboles Flores, pasto, este... Personas Este, cuando termines Voy a necesitar que me rescates otra vez Lo siento Pinche Olivia Nada más me traes de tu chalán, güey Vale Venga A conseguir el condenado con... Mis sentidos me dicen que ya tienes suficiente confeti Quizá podremos intentar acercarte al agujero Con mucho más cuidado Vale, pero voy a conseguir más, ¿vale? Aquí hay un montón de confeti Mucho Técnicamente podríamos llenar el hoyo hasta el fondo Joder, era con A Venga, a ver Ajá Ahora solo tienes que acercarte más a ese agujero tan oscuro Y mirar al fondo Y unirte al lado oscuro Cuando estés listos Oprime ZR para lanzar el confeti Toma Ajá Ahí tiene ZR Los efectos de sonido son... Obligados Pero sí muy divertido ZR 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 Nois Oh, monedas ¿Funcionó? Parece que sí Y si funcionó esta vez Seguramente funcionará todas las veces que te encuentras con el mismo problemita Seamos optimistas Vale, venga ¡Woo! Ay, no Este es el fin Te pido que no te lleves mis recuerdos de mí También podrías intentar ayudarme, digo yo Ay, ya voy, ya voy Ahorita le arranco las panties a la niña A huevo Y encima me pega Genial Ay, ya está mejor Te lo agradezco ¿Ya sabes dónde estamos? No hay nadie aquí que preguntarle Eso podría ser un problema Es una buena oportunidad para explorar la zona, ¿verdad? No te olvides de primir X cada vez que necesites un consejo Haré lo que pueda para tratar de ayudarte No te preocupes No primiré X en toda la partida Vale, vas a tener que rellenar el confeti No sé hasta qué punto sea muy útil llevar mucho confeti Pero bueno Mira Yo puedo sacar todo el confeti que quiera de aquí Vale, venga Ah, parece ser que ya lo tengo lleno Ok, vámonos ¿Qué cosas vas para que eso pase? Es como la casualidad de todo anime Cuando te caes encima de las opas de la chica En un accidente de tropiezo muy casual Digo yo Uy ¿Qué es esto de aquí? Mala señal La prueba de que mi hermana está cambiando este mundo a su antojo Vale Me equivoqué de botón No, acabo de echar el confeti Vale ¿De dónde lo agarro? Izquierda, derecha Vale Ah Ah, vale ¡Oh, por Dios! Esto, el sensor de movimiento está genial Pues, ¿qué animes ves? Pues, del normal Del casualito Del que empieza con H No es cierto Mira, un ongleto Objeto útil Que te recuperamos un poco de beat ¿Qué son los beats? Ah, Mario Lo que es eso Es algo muy necesario En cualquier aventura Es un objeto ¿A poco? Si abres el menú más Podrás ver todos los objetos Que has obtenido hasta el momento Si oprimes Y Y seleccionas uno Podrás usarlo de inmediato Qué práctico, ¿verdad? Vale Y sigo sacando confeti Vale, hay algo Ya me quedó claro, Mario Que con el ZL también sacas confeti Vámonos Puerco Es cierto No veo anime Yo sí me baño Oh ¿Viste que majestuosas Esas montañas? Podría quedarme mirándolas Todo el día Son tan... ¡Ay! ¿Qué es eso? Es lo que queda Del castillo de Peach, ¿no? Te acuerdo que Las serpentinas de mi hermano La envolvieron Y se la llevaron volando No lo he vuelto a ver Desde entonces ¡Ajá! ¡Ahí está! ¿Lo ves? Está a lo lejos En lo alto de esa montaña Que rodea de serpentinas ¡Claro, Dora! Te acompañamos Digo Olivia Puede que mi hermano Esté ahí Con la princesa Peach Seguro que andan Maquinando algo Que están Maquin... ¿Qué? O sea, están planeando ¡Ah! Joder Yo pensé que el otro Te detendré, hermano mío Cumpliré con mi deber Como una buena hermana ¡Ah! Y hablando de hermanos Vi una gorra verde Cayendo por el agujero Que dejó el castillo ¡Ah! Lo lamento mucho ¿Era hermana de tu gorra? ¿Verdad? ¡Claro! Era Tiara Estaba con... Con Luigi No te preocupes La sabía Esto es muy grave De lo que pensaba ¿Por qué no... ¿Por qué no vamos a buscarla Y vemos qué pasó? Y también tenemos que buscar A tu hermano Espero que esté bien Vale ¡Espera! Estabas hablando con mi gorra ¡Auch! ¡Confetti! ¡Nois! ¡Vámonos! Ay, venga Está muy pacífico ¿Hay alguien aquí? Vale ¡Confetti! ¿Quién será? Tiene bigote ¿Es un papel plano? ¡Confetti! ¡Confetti! Parece viejo sabino ¡Confetti! Ya, perdón Cuando me aburra Voy a dejar de decir confetti De momento no ¡Confetti! Vale ¿Lol? ¿Por qué me dan tantas monedas? Como parece hacer un... No sé qué dijeron Pero la suya por cerca Cuidado con el extraño ¿Es un malvado de tipo planos? Nunca se sabe Por su gorra Tiene estilo ¡Dan miedo! ¿Saben? Vale ¿Hay alguna forma De aplastar esta gorra? Ok, si hacían daño ¡Confetti! Ok, me estoy quedando sin... Sin confetito ¡Confetti! Voy a tener que recoger Más confetti Porque si no me voy a quedar Sin él Y ahí voy a estar batallando Al rato ¡Confetti! 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 Vale, venga Recoger todo el confetti Que se pueda ¡Nois! Ok Ese cofre No lo vamos a poder Pillar de momento Así que... Y me pone triste Porque yo quería pillarlo Vale, venga No, Marito Con el A Por favor, Marito Vale Oh, podemos jalar con esto ¡Yay! ¡Diez pesos! ¿Jalar o no jalará? Ok Tengo miedo ¿Son los Kokiri? No puedo dejar Que debería El del bigote Bla, 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 bla Ok ¿Diez pesos? Ok ¡Oh! Es un memorama Vale ¡Nice! ¡Ding, ding, ding! ¡Confetti! Oh, cien pesos Aquí hay otro Cien pesos Ok Ok Ese hongo No parece ser Que sea algo Que yo quiera Venga Y... Y... No ¡Ajá! Lástima Ahí está Pues parece ser Que el honguito Me lo tengo que llevar Si o si ¡Champiñón arrugado! Oh, vale Es un esfuerzo Quizá un poco De agua lo anime ¡Qué estilo! ¡Caray! ¡Correcto! ¡Oh! ¡Una estrella! ¡Corre! ¡Pam! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! 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 Vaya, vaya ¡Corre! 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 ¡Abre, coño! Divino Me gusta como brilla Tesoros en miniatura ¡Qué lindo es ese tesoro en miniatura! Deberías tratar de coleccionar más de estos, Mario O tal vez todos ¡Torototorototorototorototorototo! ¡Oh! Aquí hay algo ¡Oh! ¡Vale! ¡Tenemos un problema! ¡Auch! ¡Corre! ¡Ay! ¡No, Mario, corre! ¡Sube para arriba! Vale, por aquí hay un montón de cosillas más Y no me quiero ir sin explorar Confetti Confetti No, me caí Ouch Confetti Vale, nota mental No ir antes de que se complete el planito Porque si no Vale Oh, mira Flor de fuego marchita Una flor que ha visto días mejores Quizás en este agua Explorar, es lo que voy a hacer hoy Explorar Vale, a ver Oh Nice Esa cosa de ahí no No pinta nada bien, eh Ah Ok, pensé que iba a ser algo Confetti Nice Ok, a ver A ver si lo pillo A ver ¿Qué tengo que hacer para que Caiga? Ok, ¿por qué cae un estéreo de ¿Qué pedo con estas cosas? Tiene ritmo Oh ¿Caerá algo más? Oh, es birdo Era paper birdo Qué perturbador Vale Ah, tenía que jalarlo sí o sí Genial Aquí pasa algo raro Sí, lo sé Pequeña Yo también vi a ese birdo Hace muchos años Y pensé que era mujer ¿Sabías que resulta que es hombre? Venga A ver Ajá Oh, ahí hay moneditas Confetti Joder A este punto me voy a llenar de monedas Y no sabré ni para qué serán Ok Venga, ahí está Porfavius Venga ya ¿Qué hay aquí? Joder Jalar Ah Bueno Oh ¿Qué es eso? Oh, nice Me volví a equivocar de botón Genial A ver Pilla eso ¿Cómo? Lo jalo Hacia abajo Un cacahuate Semilla arrugada Semilla que parece arrugada Debido a la deshidratación Genial Los kokiri me están diciendo algo Venga, a ver Un poquillo de vidilla este huequecillo Nice Y más monedas Que nada más sirven de mucho ahora, creo Al bosque voy Al bosque irá No sé que hay aquí Por allá Venga Algo debe de haber por aquí Más confetti Pues nada Adiós Me imagino que habrá algo ahí después No, no Ok ¿Y si vuelvo por acá? ¿No te parece que estamos dando vueltas sin llegar a ningún lado? A veces hace falta descansar Un poco para despejar la mente Y que todo vuelva a fluir Me conformo con que nos sentemos en un lugar cómodo plano y bien iluminado Como ese tronco de ahí Vale, vale A ver, pequeñita, pequeñita Oh ¡Ah! ¡Ah, y ustedes dos! ¡Ah, coño! El FBI nunca me van a agarrar ¿What the fuck? ¿Cómo se atrevan a sentarse en el viejo sabino? Ni que fuera banco Son chicas Ese es un poco irrespetuoso Que es el venerable anciano del bosque Una ramita suya tiene más años que ustedes dos juntos Aunque lo hayan talado esos toads igualados Sigue siendo ¿El qué? El que manda aquí, cariño ¡Oh, no! ¡El árbol de... Así es Muchas gracias, jóvenes Que su corteza las proteja para del todo mal Usted joven... Usted jovencito Vaya y dígale a sus amiguitos planos Que me dejaron como un... Con un estado lamentable Parece que tiene una sonrisita con ese pedacito del tronco Yo no voy a poder enseñarles Modales Si apenas tengo fuerzas para hablar ¡Ajá! Estos igualados ¡Ahora los árboles! El viejo sabino es el mismo Desde que lo talaron ¿Habrás visto seres de papel plano talando árboles Que aún están en la flor de la vida? Vergüenzas les debería de dar Para que sepan, queridos De aquí no se puede ir Sin el permiso del viejo sabino Así que mejor pónganse cómodos Porque van a tener que esperar sentados Por toda la eternidad Pero eso es mucho tiempo Necesitamos salir Tenemos cosas que hacer Un momento Si nosotros no hemos talado ningún árbol Además Yo no soy plana Soy de origami De origami Dices Supongo que mi vista ya no es la misma que antes Bueno De ser eso cierto A lo mejor hasta me podrían ayudar Si son capaces de encontrar una manera De recuperar mi antigua vitalidad Los dejaré ir Me está dando sueño Muchas gracias señor árbol Qué amable de su parte La cosa es que tengo No tengo idea de cómo volverle la vitalidad Pero haremos lo posible Ah bueno Si van a ayudar al viejo sabino Les dejaremos pasar ¿Por dónde? Oh, quitaron la niebla Ahora podemos pasar Adelante jóvenes Pueden seguir explorando la montaña si quieren Pero no se vayan muy lejos Tienen que encontrar una cosa Llamada semilla regeneradora ¿Entendido? Dicen que eso Es lo único que puede devolverle al viejo sabino La vitalidad No nos defrauden Ok, espera ¿No teníamos una semilla? Con ese no Oh, wow Serpentina Aquí te quedaste Bla, bla, bla Ok El bosque de los murmullos Parece que no tengo muchas cosas Vale, venga Adiós Nice Está muy calmado por aquí Cuidado con el bigote Vale, guardemos partida Jugaré una media horita más Y hasta ahí se quedó el stream Porque aunque tenga muchas ganas de jugar Tampoco me lo quiero acabar en una sola noche Aunque no creo que me lo voy a acabar ¡Oh, no! ¡Los amigos Jerry! Venga Pam, pam, pam Me gustaba más la musiquita de batalla del color splash Uy El tiempo pasa volando desde nuestro primer encuentro ¿No? Creo que todavía recuerdo cómo funciona todo Y tú Vamos a comprobarlo Vale, a ver Ok 20 segundos Bien, te refresco la memoria Tienes que alinear los pegados ¡Lo sé! ¡Gracias! Ok Vale, ahí está Bien hecho Ok Con las boticas ¡Que sí, coño! Vale Gracias ¿Terminaste? Voy a empezar a te odiar Olivia Te voy a empezar a odiar Vale, venga ¡Nice! ¡Excelente todo! Ok Última oleada Bien, no hay nada que... Ok Joder Lo peor es que me van a enseñar dos veces a combatir ¿Es en serio? Vale, venga ¡Que no me enseñen dos veces a combatir! Vale Venga Ok Alineas a la perfección Bla, bla, bla Olivia Déjame Que si no Te voy a tomar odio Niña ¡Que ya lo sé, coño! Para, por favor Ay, Dios mío Venga ¡Casi! Un martillazo digno de enmarcar el plástico Ok ¿Ves? Hasta Mario tiene la cara enfadada Sabe que ya se enojó contigo, Olivia Por favor, calla ¡Calla! Vale, a ver Victoria Porque a veces resuelto Ningún daño sufrido Leada, bla, bla, bla Ok Los soldados plegados Soltan un montón de confeti Al ser derrotados ¡Oh, Jerry es confeti! Bueno, parece que necesitaremos una buena cantidad Para repartir todos los agujeros que hay por aquí ¡Qué ofertón! ¡Puta, qué ofertón! Se le resalió lo Wuffy Elimina a los enemigos y consigue a confeti gratis Cuando explotan es como una fiesta ¡Sí! Pero no me dan puntos Así que no lo voy a hacer seguido No quiero hacer aguafiestas Pero como habrán llegado esos soldados a lo más profundo del bosque Me preocupa pensar que van por ahí Dando vueltas y molestando a todo el mundo Me da muy mal la espina Vale ¡Ventaja! Parece ser que es un juego de mundo abierto ¡Desventaja! Parece que las zonas van a durar bastantito Y eso me va a hacer esperar ¡Venga! ¡Nice! ¡Oh! 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 ¡Ay! Pensé que le había pegado ¡Oh! ¡Sí le di! ¡No me gusta la música! ¡Oh no! Los soldados desplegados están dispersos por los anillos Es imposible elinear a todos en un solo movimiento ¡Estamos perdidos! ¡Ah! ¡Dos movimientos! ¡Oh! Espera ya viste Debajo del movimiento sale un 2 Quiere decir que puedes hacer dos movimientos en un solo turno ¡Joder! Vale Gracias por el tutorial niña Venga Ok Venga Ahí está ¡Y boticas! Ok Turno de Mario Ahí está ¡Oh! ¡Genial! Pensé que tenía que ser otra Dije Porque si van a ser los combates así No quiero jugar todo el rato así Venga Confetito ¡Oh! Aquí está lo del Lo de las semillitas estas ¡Ay! Güey ¡Confeti! Nice Ok Aquí Podríamos mojar algo ¿No? ¡Ah! Gracias por llamarme con X A ver, a ver ¿Qué consejo te podría dar? El manateal Recuerdo haberlo visto Desarrogar un par de cosas Arrogadas Vale Este no es el manateal que vimos antes Me hace sentir el pase interior Con solo tenerlo cerca Pase interior Tengo la sensación de Que deberíamos lanzar algún Algo al agua Mario Tú, ¿no? Sí Vamos a intentar con el champiñón A ver Venga ¿Quién nos da? Espera ¿Cómo es que el agua no deshace las cosas? ¡Uh! ¡Honguito! Vale, venga ¿Vas a lanzar algo al manateal? Sí Una flor Yo te voy a lanzar la semilla A ver qué pecs Venga Las abuelas de fuego a los rivales En... ¡Oh! En la línea ¡Esto! Seguro es una semilla Poderosísima Semilla regeneradora Una semilla que llena de vitalidad Llevándosela al viejo Sabino Llevásela al viejo Sabino ¡Argh! ¿Escuchaste eso? Creo que eso fue un grito del viejo Sabino Se veía bastante débil Cuando hablamos con él Pero ese grito fue un simple ¡Ehhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que estará bien Ok, tenemos que ir a Tengo que ir a darle esa flor Pero... Hay cosillas por aquí, ¿sabes? ¡Oh! Confetti Thank you ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El viejo Sabino Jamás gruñe de miedo Así normalmente Solamente los gruñes Típicos de viejito Vale, ya voy Ya voy ¡Mira! Un champiñón Nice Ok, venga, venga Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Quítate, Wumba! ¡No tengo tiempo para pelear! ¡Se está muriendo el árbol! ¡Ay! Corre, 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 corre Bueno, vamos a guardar partida antes Nice Corre, 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 corre ¡No! ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Lo mataron? ¿Son Wumba de papel? ¡Ay, no! No 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 Puede ni ver Pobre Un tronco hueco y reseco Como si no hubiese conocido La lluvia en su vida No puedo creer Que esos horribles monstruos Se hayan atacado Al viejo Sabino ¡Ay! Que ser desalmado Ejem Señor Albor ¿Me escucha? Esto no tiene buena pinta Ya estaba un poco agrietado Pero ahora Está todo ahuecado ¡Mmm! Un momento Tengo una idea Si te fijas en... En su cara Te recuerda a uno de esos Agujeros vacíos ¿Verdad? Anda Oprime ZR A ver si podemos Arreglarlo con el confeti De este pobre árbol Vale A ver ¡Confeti! ¡Confeti! ¡Vuelva viejito! ¡No se muera! Y una cosa más jovencito Quita tus manos De mi rama ¡Ay! ¿Qué pasó? Estaba diciéndole Sus cuatro cosas A unos bandidos Y de repente Todo se nubló ¿Será cosa de la edad? ¡Ay! Los años no perdonan El viejo Sabino Se ha recuperado A ver Bigote Seño fruncido Confirmado Es el viejo Sabino Gracias por todo Todavía no es Ni la sombra De lo que era Pero mejor Que ser la sombra De la sombra Lo importante Es haber recuperado Nuestro anciano líder Bueno Parece que ya no está Hueco Pero todavía parece Que le falta vitalidad Vale Podemos darle La semilla ¿No? ¿Tienes algo Para mi jovencito? ¿Hay un bigote? ¿Qué? El bigote Funcionó ¿Cómo te sientes? Estoy sintiendo algo Se siente bien Sin comentarios Mueve el culito Ahora me siento feliz Un poco Tiempo de introspección Me siento grande Y fuerte Porque ya me haces feliz Sí, sí, sí Muy feliz Estoy cuando canto Esta canción A la plantita Es un troncote Ahora Caramba Eso sí que No me la esperaba Es la niña Ahora se le va Ahora se le va Mucho más vitalidad Viejo sabino Me alegra mucho Ahora sí A veces una pequeña semilla Alberga una gran energía La sabia corre Desembocada por mi tronco Vuelvo a ser joven Ya son libres de irse A menos que quieran Quilos de leite Con mi música Arbustos Abran paso Para el bigotón Y su amiga Aquí presentes ¡Yay! ¡Nois! ¡Madres! ¡Qué peda! Finalmente Podemos seguir Nuestro camino Hacia el castillo De la princesa Peach Tenemos que reunir A tu Orra con su hermana De color verde ¿Recuerdas? ¡Ah! Y también encontrar a tu hermano No sé si se refiere a Capi De alguna manera Pero bueno Hasta luego viejo sabino Fue un gusto Poderle ayudar ¡Adiós! ¡Adiós!